Lectura del libro de la sabiduría. Decidí, pues tomarla por compañera de mi vida, sabiendo que me sería una consejera para el bien y un aliento en las preocupaciones y penas. Tendré gracias a ella gloria entre la gente y, aunque joven, honor ante los ancianos. Apareceré agudo en el juicio y, en presencia de los poderosos, seré admirado. Si callo, esperarán. Si hablo, prestarán atención. Si me alargo hablando, pondrán la mano en su boca. Gracias a ella tendré la inmortalidad y dejaré recuerdo eterno a los que después de mí vengan. Gobernaré a los pueblos y las naciones, me estarán sometidas. Oyendo hablar de mí, soberanos terribles temerán. Me mostraré bueno entre las multitudes y valiente en la guerra. Vuelto a casa, junto a ella descansaré, pues no causa amargura su compañía, ni tristeza, la convivencia con ella, sino satisfacción y alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca a la tierra tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. O Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra te alaben los pueblos, que todos 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 los pueblos, que Salgan a todas las naciones y enseñesles todos los que les he mandado, dice el Señor. Salgan a todas las naciones y enseñes todos los que les he mandado, dice el Señor. Salgan a todas las naciones y enseñes todos los que les he mandado. Ni pan ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no los recibe al salir de aquel pueblo, sacúdense el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. El día de hoy es la fiesta franciscana de San Lorenzo de Brindis. De los capuchinos en la familia franciscana. Y su nacimiento en 1559. A propósito, él falleció 60 años más tarde, el día de su cumpleaños. Así que espero que eso haya sido un obsequio de Dios para él, dándole la bienvenida al cielo. Y en 1559, piensen acerca de la situación. La iglesia acababa de empezar su proceso de reforma interior. Había un periodo largo en el cual muchos de los prelados, cardenales, obispos y a veces los sacerdotes, ganaban mucho dinero. Ignoraban sus obligaciones espirituales. Tomaban por descontado que la gente iba a ser católica y no cuidaban de sus almas. Realmente se trataba más de contrasalariados y bandidos que buenos pastores, como nos advirtió el Señor. Y la iglesia se fragmentó como resultado de ello, de este descuido de las ovejas, de esta falta de amor por el rebaño. Y hubo una serie de reformas, primero comenzando con un número de santos que estaban siendo suscitados. Y luego papas, como Paulo III, que reformó su vida, que nombró cardenales reformistas. Y estos cardenales reformistas ya estaban llevando a cabo la reforma. Y llevaron a cabo no solo el resto del concilio de Trento, que estableció reformas, sino que inventaron el concepto del seminario. No había visto seminarios, no había habido seminarios antes. Ayudaron a aclarar la doctrina. Y una vez que todo esto quedó establecido, dependió de la siguiente generación, a la cual pertenecía San Lorenzo, implementar las reformas. Y vemos en la vida de él que requirió su santidad para poder implementar la reforma, así como lo fue con uno de los grandes papas, Pío V. Ese tipo de santidad, al igual que el compromiso a la reforma y al igual que el aprendizaje. Todo esto, todo esto, combinado, llevó a la iglesia a una nueva posición sólida. San Lorenzo nació en el norte de Italia. Y desde edad muy temprana, mostró fervor. Desde muy joven, era muy fervoroso. Y también tenía dones naturales de retórica que desarrolló. Esto es esencial para todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un número de dones naturales que hemos recibido de Dios. Y entonces, con la gracia de Dios, podemos continuar desarrollando esos dones. Y eso es lo que él hizo. Y lo hizo por amor a Dios. Con su sólido compromiso con la oración, él sintió el llamado para convertirse en franciscano, capuchino. Y se unió a su hermano Lorenzo, quien había sido bautizado como Julio César. Era la costumbre en aquel entonces. Pueden ver la diferencia en los nombres de las personas. En la época de la Reforma, también era la época del Renacimiento. Y tenemos un enfoque en el mundo antiguo. Y renovación, eso es lo que significa Renacimiento. Y renovar la cultura romana y griega de la antigüedad. Es lo que estaban tratando de hacer, ponerle el nombre Julio César a un hijo. No fue un hombre que mató tantas personas. Es algo bastante serio. Pero estaban enfocados en la gloria de la Roma antigua. Pero cuando él ingresó a los frailes, él quiso conmemorar a uno de los primeros mártires. De Roma, a Lorenzo. Es quien tomó como nueva identidad en Cristo. Y él también tenía dones naturales, maravillosos de aprendizaje. Por eso tenemos esta lectura del libro de sabiduría. Él fue muy inteligente. Él sabía la Biblia tanto en griego como en hebreo. O en nuevo arameo. No sabía arameo, por seguro sabía las partes en hebreo. Él las sabía bien. Y fue un enorme don que recibió él. Y lo desarrolló y utilizó en su prédica. Porque gran parte de lo que inspiró la reforma fue la falta de prédica de la palabra de Dios. Muy pocos sacerdotes leían las escrituras y la conocían y no predicaban sobre ella. Ofrecían homilías superficiales porque muchos de ellos no sabían cómo leer o escribir muy bien. Estaban muy pobremente educados. Ese fue otro problema. Y San Lorenzo viajó por toda Europa predicando. Utilizó ese don de la retórica. Utilizó sus dones intelectuales. Y viajó por toda Europa predicando el Evangelio a partir de las escrituras. En especial sus sermones sobre las letanías. Y hay colecciones de sus sermones cuaresmales que uno puede leer. Entre otros sermones también, como sermones dominicales, etc. Incluso cuando estaba en el proceso de verificarlo, el comentario que se hizo durante el examen de su vida fue, realmente este es un hombre digno de ser hecho doctor de la iglesia. Doctor significa maestro. Él fue reconocido como alguien que enseñaba la fe católica de forma ejemplar, que otros debían imitar. Eso es lo que significa ser declarado doctor de la iglesia. Proclamamos la fe. Y uno la proclama auténticamente y bien. De manera que esto presenta otro aspecto de estos dones de Dios dados a todos nosotros. Nuestro deber es aceptar los dones y desarrollarlos la mejor manera posible. Es lo que tenemos que hacer. Pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que nos han sido dados, no para nuestro propio beneficio, sino para el bien del resto de la iglesia. De manera que él y los demás fueron hechos doctores de la iglesia, de manera que la iglesia pueda aprender de ellos. Algunas personas están llamados a gran santidad y vida monástica, incluso la vida de ermitaños, para ser santos por los demás, para el bien de los demás. Otros están llamados al servicio de los pobres y los enfermos. Nuevamente, para el bien de los demás. Estos dones no son encomendados. Dios los encomienda para que podamos usarlos. Podemos aprender mucho de la parábola de los tres hombres que recibieron talentos de parte de Dios. Y recuerden que talento en aquel entonces significaba de entre 60 a 65 libras de plata o de oro. Así que era una cantidad enorme de dinero. Y todos hemos recibido dones. San Lorenzo de Brindis fue alguien que recibió estos dones de prédica y entendimiento. Y esto fuera para ayudar a la iglesia a crecer. Esta también es nuestra tarea. Y lo hacemos con la cualidad por la cual era muy conocido. Él tenía una caridad enorme hacia aquellos a quienes predicaba y a quienes enseñaba. Él no decía, oh, yo sé esto mejor que tú. No, él vio y entendió que él había recibido estos dones para poder crecer en amor al entregarlos. Y siempre era bondadoso con las personas a quienes enseñaba. Es importante recordar que en esta época había muchas personas que, al igual que San Lorenzo de Brindis, defendieron la iglesia, defendieron la doctrina. Hubo muchos que lo hicieron, pero muchos de ellos eran bastante malos. Eran malhumorados. Y uno lee el tipo de, la forma de hablar hacia sus opositores. Un buen ejemplo de ellos, si alguna vez quieran leerlo, si saben alemán, es un poquito más fuerte en el original, pero en inglés uno puede entender el tono de Lutero. Lutero, cualquiera que estaba en desacuerdo con él, recibía insultos bastante feos. Pero no fue solamente Lutero, ocurría por todos lados. Pero se trata de aquellos que defienden la fe y explican la fe, quienes terminan como santos. Pedro Canesio, Robert Bellamino, Lorenzo de Brindis, tres doctores de la iglesia que defendieron nuestra fe, pero lo hicieron con caridad extrema. La mayoría de los demás están olvidados por los católicos o los luteranos, o los calvinistas, o cualquier otro grupo al cual hayan pertenecido. Han quedado olvidados por su falta de bondad. Pero aquellos que explicaron la fe con confianza en Dios y la caridad de Dios, celebramos en una fiesta como la de hoy, en la fiesta de estos otros santos. Nosotros mismos queremos tener esa gran recompensa, semejanza de San Lorenzo, de ser invitados al cielo, ya sea en nuestro día de cumpleaños o cualquier otro día. Eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Él se encargará de eso. Pero debemos aceptar estos dones y prepararnos para esa entrada al cielo. Esa es nuestra labor y San Lorenzo la vivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!